Bueno, más perlas de campaña. Vean lo que hizo Pablo Iglesias en un mítin. Y es que cuando veo a estos zombies del Partido Popular, me recuerda a la marcha imperial. Os la voy a cantar y os voy a pedir que la cantéis conmigo. Es algo así como... Tan, 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 ta, tan, ta, ta, ta... No, no te metas conmigo, Pablo. Ven al lado oscuro. Se quita eso y es monedero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué argumento, ¿no? Se quita el cascazo ese y es monedero con la armónica que llevaba Darbader. Bueno, y es que Pablo tiene al público en la palma de su mano. Es como una estrella del rock que se ha perdido. Porque claro, zombies, Star Wars, ahí está regalando Juegos de Tronos. Pablo es el primer candidato friki a una presidencia europea. Es muy fuerte esto, ¿eh? Suerte que Pujol ha dejado la política porque... No, no, Pablo lo ve y dice... Hostia, y lo pone en una estantería creyendo que es Yoda, ¿no? ¡Oh! ¡Halo! Esa imagen... Solo por una cuestión de años nunca se va a ver, ¿no? Llegando un Pablo, hola, vengo a ver y lo otro... ¡Pase, pase, pase! ¡Venga, pase! A Cataluña pase, usted llegado está, ¿no? Sería bueno eso, no se va a vivir. Bueno... Bueno...